Desde luego es un partido complicado para empezar. Sabemos el potencial del Atlético en San Mamés. Creo que ya hubo un primer partido de liga hace pocos años allí. Será complicado, sobre todo porque ellos han hecho una buena pretemporada, una pretemporada en la que se mantiene un poco la dinámica del año anterior, con mucha presión arriba, con mucho entusiasmo, con mucha efectividad. Y tenemos que estar atentos porque es uno de esos estadios que están marcados siempre en el calendario durante la temporada como uno de los más complicados. Luego, aparte, empezamos el campeonato, queremos empezar con buen pie y queremos intentar ganar la tercera liga consecutiva, que yo creo que ha ocurrido muchas veces en la historia del club. Yo estoy al margen de todas estas cuestiones. Yo me centro absolutamente en el equipo y en los jugadores que tengo para afrontar este partido. Y no tengo que pensar en los jugadores que hay en otros equipos, que siempre hemos mantenido una línea con respecto a los jugadores que están en otros equipos, de respeto, porque no nos pertenecen, sino que están en otros sitios. Y Neymar es del Paris Saint-Germain. Y ya veremos qué es lo que ocurre. Pero yo de eso no te puedo decir nada. Bueno, es un inconveniente porque al final no es lo lógico. Yo creo que esta pregunta ya no es nueva, ni yo creo que ha surgido también el año anterior. Lo normal es que cuando empecemos la temporada, cuando empiece la liga, pues el mercado se pare y sepamos con qué jugadores vamos a contar. No es normal que vayamos a empezar la temporada y que el mercado sí que haya en movimiento. Porque al final lo normal es que el equipo que empieza la temporada sea ya el definitivo para continuar, por lo menos en este tramo hasta el mes de enero. Y ahora hay siempre esos 15 días de incertidumbre que realmente cuando respiras de verdad es cuando llega el 31. Pase lo que pase, pero ya está cerrado el equipo, ya tiras con lo que tienes, con los problemas que puedas tener o con las ventajas que puedan ser. Pero en realidad yo pienso que debería ser así. Estoy muy contento con la plantilla que tengo, con la actual. No sé lo que puede pasar después. Te planteas repetir cosas del año anterior, al final lo que quieres es eso, llegar al 1 de mayo pudiendo ganar cuatro títulos, lo cual significa que no te han eliminado antes, claro, habiendo superado situaciones adversas, claro. Y en este caso ojalá lleguemos al 1 de mayo con dos títulos. Sobre todo, como hemos hecho en las dos últimas campañas, ganando el título de liga en el mes de abril, lo cual es muy difícil. Y muy difícil que se repita, desde luego. Muy difícil de conseguir una vez, dos veces más y tres ya ni te cuento. Entonces, bueno, mañana empezamos la liga. Nuestro objetivo es repetir, porque lo complicado es cuando tienes que seguir ganando y, evidentemente, cosas que no hemos hecho bien, mejorarlas. Desde luego no vamos a arriesgar con ningún jugador, menos con Leo. Veremos hoy cómo viene. Pero bueno, todavía no he entrenado con el equipo, no he jugado con el equipo. Y bueno, no es lo mismo entrenar y mucho menos hacer una recuperación individual que luego participar en un partido. Vamos a esperar un poco, pero él sigue un proceso de recuperación bastante bueno y vamos a esperar. A ver, la mejor plantilla siempre es la que tienes en ese momento. Yo cuando entrenaba a otros equipos, cuando entrenaba al Atlético, me parecía que era la mejor plantilla del mundo porque les quería hacer ver quién eran los mejores y teníamos que jugar como si fuéramos los mejores. En ese sentido, nunca te planteas de un equipo que hay cosas que puedes... O sea, cosas que te faltan, sino lo que tratas de potenciar es las virtudes. Así me vuelvo a decir. Ahora mismo la que tengo es la mejor plantilla. La que tendré el 31, si hay uno, si tengo una diferente, también será la mejor. Ya me desdecidía qué voy a hacer. Bueno, me parece increíble lo de la guerra esta, de los horarios, de los días, en fin, que la Federación, la Liga de Fútbol Profesional esté metida en este lío. Además, de una manera constante desde hace tiempo, que no se haya solucionado con margen. Yo creo que la imagen de la competición, de la Liga y de la Federación queda un poco tocada con todo esto. Y con respecto a jugar los viernes, los lunes, no nos importa para nada jugar un viernes. Sé que los lunes es un problema para las aficiones, pero también hay que entender que los clubes se benefician de ello, lo cual significa que las aficiones también se benefician de ello. Y como ejemplo te puedo decir que, mira, mi primer año con el Athletic nos pusieron partidos, jugamos partidos los lunes, no sé, 12, 13, no lo recuerdo, muchísimos. Y nos quejábamos permanentemente. En la última era el lunes a las 10, que ya me parecía un horario estratosférico. Hasta que según fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que ganábamos todos los partidos los lunes. Así que dejamos de quejarnos. Y entramos en la Champions. Bueno, la posición de lateral derecho está ahí para el jugador que yo decida quién puede jugar en cada momento. Tenemos varios jugadores que lo pueden hacer. Como dices, Nelson, como Musa, que ha entrado en el primer equipo. En el caso de Sergi, es verdad que yo lo estoy probando, bueno, probando, no probarlo, sino colocando en el centro del campo. Me parece que nos hace falta un poco de dinamismo allí. Y porque es un jugador que tiene una formación de centrocampista. Y Nelson, después de tiempo y alternar esa posición con Sergi y Roberto, creo que está preparado para afrontar esa posición de ser titular. Lo que pasa es que eso es hoy, a 15 de agosto, y dentro de tres días no sabemos qué puede ocurrir. Depende todo del rendimiento. Ahora, como te digo, hasta el 31 todo está abierto, pero Nelson, pensamos que... Contra su voluntad, me refiero. Hombre, vamos a ver, yo soy el entrenador, lo que trato es adaptarme a los jugadores que tengo. No sé qué va a ocurrir, pero me gustaría que... Vamos, cada vez, todo lo que se habla o todo lo que se hace en el club, al final siempre hay un contraste de opiniones, en los cuales el entrenador también participa. porque en todas partes hay presión y en el Atlético también, de una manera muy acusada, porque cada equipo tiene sus objetivos, siempre tienes que mejorar y siempre hay una exigencia muy alta, y sobre todo para alguien de la casa como soy yo en el Atlético, si es para que mañana vuelvo a jugar a San Mamés. Es un partido que a mí personalmente me resulta difícil jugarlo, siempre he querido de visitante y prefiero que pase cuanto antes, en eso está bien. Pero bueno, más que nada también porque es un rival que sé lo que hace en el campo, sé lo que aprieta, sé lo que aprieta al público y es complicado, pero vamos, en cuanto a la diferencia entre un sitio y otro, en cuanto a presión y tal, yo creo que al final la presión se la impone uno mismo, y en todas partes es parecida.